Detienen a seis haitianos en Duverge por posible implicación en muertes de agentes policiales. Hola a todos. Bienvenidos a Diario Informativo. Aquí encontrarán las noticias más relevantes del día, tanto a nivel local como internacional. Les sugiero se suscriban, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Dale, me gusta, compartan con amigos y familiares, así más personas acceden a la información. Gracias por visitarnos. Independencia. Este martes, miembros del Ejército de República Dominicana informaron sobre el apresamiento de seis nacionales haitianos en Duverge, provincia Independencia, que se encontraban en situación de ilegalidad. Se presume que estos individuos podrían formar parte de las bandas armadas de Haití y estar vinculados con la muerte de agentes policiales de ese país. La operación de captura se llevó a cabo en el distrito municipal La Colonia de Duverge, mediante un operativo de interdicción, realizado por una patrulla militar conformada por uniformados y miembros de S-2 de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Los detenidos fueron identificados como Geraldo Brutes, Iván Romilus, Janice Fresnayder, Loubens Loewis, Rubens Loewis y Félix Jeans. La entidad informó que los apresados no portaban ningún tipo de documento que les permitiera estar legalmente en la República Dominicana. Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar hasta la base de gestión de Malpaso, para luego ser entregados a la Policía Fronteriza de Haití, Polifront, para ser procesados según lo establecido por las leyes de ese país. El Ejército de República Dominicana no ha proporcionado más detalles sobre la operación ni sobre las acusaciones que se hacen contra los detenidos. En resumen, las autoridades militares de República Dominicana han detenido a seis ciudadanos haitianos en el Distrito Municipal La Colonia de Duberge, provincia Independencia. Se presume que estos individuos podrían tener vínculos con las bandas armadas de Haití y estar implicados en la muerte de agentes policiales en ese país. Los detenidos no tenían documentos que les permitieran estar legalmente en la República Dominicana y fueron entregados a la Policía Fronteriza de Haití para ser procesados según las leyes de ese país. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las acusaciones contra los detenidos o la operación en sí. Es importante que las autoridades investiguen y tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad en la región y prevenir futuros actos de violencia.